y los espurreados, vosotros ya me conocéis, primo, primo, josé manuel, primo pilolo, todos, todos los grupos os dedico esta cocina que voy a hacer ahora mismo para que veáis que yo no miento cuando hablo, yo quiero que veáis como cocino y ahora mismo lo vais a ver, cocina sencilla, primo pilolo, yo como tú no soy, pero por lo menos lo intento, a ver si me... Esto vale, primo pilolo, os lo dedico a todo el grupo, aquí está, mira, primero estoy pelando la cebolla, vale, he empezado por la cebolla, porque me gusta mucho empezar por la cebolla, ¿eh? Vale, y ahora voy a cortarla, mira, primo Joder, esta cebolla a mí no me va, o la he cortado mal, o bueno, no pasó nada O el cuchillo, el cuchillo, este cuchillo sí, el cuchillo, vale, pues venga Ya va cayendo la cebolla, yo siempre la corto en trocitos pequeños ¿Veis? La cebolla es cortada ¿Veis? Que se corta todo, ¿sabéis? Es muy fácil, no es difícil A ver, yo no tengo, yo no tengo la costumbre del primo pilolo, pero... Pero bueno, pero... La comida es buena, yo la confino, la guiso y todo ¿Eh? No... No corto como tú, primo, pero bueno, pero lo intento, ¿sabéis? Ya ves que no me corto, voy con mucho cuidado Primera cebolla, lista, al plato Ya me he lavado las manos antes, ¿eh? Tranquilo Y me he lavado las manos antes de cocinar Porque no me habéis visto Siempre un chef tiene que lavarse las manos antes de empezar a cocinar O después de tocar la cebolla otra vez ¿Eh? Ahora cuando vuelte la cebolla, pues voy a repetir, me lavo las manos ¿Veis? Y ahora, mirad Este es el cuchillo bueno Este es el cuchillo que he dado en el clavo Este es el cuchillo ¡Uh! Pues no ponerme la cafa ¡Uh! Bueno, una cebolla está pegada ya, no voy a llevar más Si luego esto se queda agua Cuando se hace La cebolla es muy buena, pero es muy caputa Para... Para... Para cocinar Cabrona ¡Uf! Que yo me he llamado ¿Eh? Pero bueno Todo muy bien Ya está Una cebolla Cortada Ahora Me damos mis manos, mi hiel Un poco de jabón Te voy a dar la mano de la cara para que se me la llorenteas del... 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 De la cebolla, coño Ahora Aquí tengo Cuatro dientes de ajo No sé Hay gente que le pone tres Yo le voy a poner cuatro Golpecitos ¿Lo veis? Uno Dos Tres Y cuatro Y cuatro Cuatro goces Se quedan más fácil Según dicen algunos, chef de cocina ¡Oh! Muy bien Uno Basura Muy bien Uno Y dos cortes Ahora me acuerdo que se pilaba así Otro ajito pelado Dos N Un Tres Se pelan Primero los pelos ¿Lo veis? Tres Y Cuatro Muy bien Esto va a salir muy bueno Mirad Ahora lo voy a pegar Al plato ¿Eh? Muy bien Otro Al plato Al plato Muy bien Ya me queda un solo Esto tiene su trabajo Requiere su tiempo Pero Está muy bien Cuatro ajitos Cuatro ajitos Muy bien Ahora Todo esto La tabla un poco limpia Así con los deditos Porque no tiene mucha cosa Y me vuelvo a lavar las manos Es muy importante Una o dos veces lavarse las manos Sin cárcel Muy bien Ahora Hay que cortar Un pimiento ¿Veis? Primopilolo ¿Eh? Un pimiento ¿Eh? Un pimiento Esto lo guardo para después Yo hago tiritas Yo hago tiritas ¿Lo veis? Esto blanco nunca lo pongo ¿Lo veis? Esto blanco lo tiro siempre Solo aprovecho lo rojo ¿Lo veis? Esto Así en tiritas Pimiento Corte por el pimiento Y lo hago ¿Ok? Bueno Esto también Se corta Yo lo que puedo aprovechar Lo aprovecho Ahí Esto a la basura No lo quiero No lo largo Nunca lo he hecho Se corta así Yo corto así Más o menos Como puedo En tiras largas Lo blanco lo he quitado Y ya he hecho Y ahora Se junta así todo Y a cortar Mira uno Un poco grandecillo Los trozos Para que tenga el sabor Del pimiento ¿Eh? Un Tres Cuatro Al plato Esto no es nada Y ya está Muy bien Esto está muy bueno Y va a estar muy bueno Cortaré Esto también El que ha quedado ahí Un poco así Pero en trocitos pequeños Y lo pongo también Para freír después Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y nueve Y adentro A la cazuela ¿Eh? Un pimiento Pelado Ahora Vamos a pelar Un pepino ¿Eh? Medio pepino Bueno Medio pepino Medio pepino Se corta Bueno Taremos una mijilla aquí ¿Eh? Esto No Lo quiero Este Y ahora Mirad Así Tira recta Yo lo corto siempre así Es mi costumbre Porque mi señora Me ha enseñado En Holanda Y ahora lo así ¿Veis? Lo pico así Los holandeses Suelen cortarlo Muy grandes trozos Me han enseñado a cortar los holandeses En grandes trozos Pero bueno Yo Lo corto así Cada uno Que corte como quiera El pollo Va a estar muy bueno Eso está claro Otro Recto 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 Y recto Y ahora sí Trozo 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 Muy bien Y ahora Esto Aquí Medio pepino ¿Ok? Yo ahora Esta noche En Primo Pilolo Le voy a meter Una poquito de habichuela Para probar Arroz blanco Y habichuela ¿Eh? Anuki y yo Somos dos personas Yo le meto Un vaso de arroz Por persona Y le voy a meter Este bote entero De habichuela Para probar A ver que tal Porque yo Mis platos Los hago Para probar Aquí está Habichuela De bote Normal y corriente Ahí está Todos los ingredientes Que he cortado Para Cocinar Ahora voy a cortar El pollo Mirad El pollo ¿Eh? Dos pechugas De pollo Aquí están Están ya lavadas Bueno yo las lavo Con agua fría Lo voy cortando Pum pum Y lo pongo En un platito ¿Dónde tengo el plato? Aquí Muy bien Vale Pollo O como se dice Una polla Como romper O la menta ¿Vale? Un pollo Se coge Y se lava Un poco lavado ¿Vale? Con agua fría A ver el tipo de agua Y un poco se moja Uno Y va Un poquillo lavado Y ahora Por aquí Me pongo yo Me lavo las manos Ahora me lavaré las manos otra vez Para que veáis que tengo higiene El jabón ¿Eh? Después yo me lavo también No muevas la cabeza Porque tú me has enseñado eso El tesoro Que estás grabando tú ¿Eh? No está mal eso Que yo me lavo las manos De vez en cuando Y Carlos Arbiñano También lo dice No me pongas tonta Bueno Ahora voy a cortar el pollo Para que veáis Pollo Esto 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 es el cuchillo De verdura Yo corto con esto Las verduras Pero el pollo Lo voy a cortar Con el otro Lo dejo aquí Por si me hace falta Después Pues tengo que cortar algo más Pero el pollo Lo corto Con esto Y ahora Lo corto así Esto se lo saco ¿Eh? Y se queda eso ahí Después lo corto Pero ahora mire Mirad Hago así Procitos grandes Luego lo voy cortando Uno a uno ¿Eh? Se hace así ¿Eh? Y ahora O así Y así Tres trozos Uno Dos Y saben Tres trocitos De pollo ¿Eh? Uno Dos Y este es un pollo Más grande Tres Uno Dos Y ese tres Están muy bien así Somos dos personas Uno Y dos Muy bien Uno Y dos Muy bien Uno Y dos Muy bien Y ahora aquí Son pequeños dos Este pues Bueno a ver Dos mil Ahí dos Uno No se falta cortar Y ahora esto Mirad Uno Dos Tres Cuatro Esto es pollo bueno Al plato Y ya está cortado Muy bien Ahora Otro trozo Este es para mi mujer Uno para mi Y otro para mi mujer Cortaré por aquí un poco Por media Déjalo ahí Y esto está limpio ¿Veis que está limpio? Ahora Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ahora Este por la mitad Porque es pequeño Al sitio Aquí Muy bien También es pequeño Al sitio Uno Y dos Ahí Uno Y dos Ahí Uno Y dos Ahí Este pues por la mitad Es pequeño Dos Este es pequeño Ya no hace falta Ahora esto Está bueno Esto Vale Dos Eso está bueno Este lado Lo voy a sacar de aquí Y cortaré solo este Dos Esto no me vale Llevo un poco blanco No quiero Y así A la basura Pollo Cortado Y ya está Bueno Ya tengo todos los ingredientes cortados Falta empezar a cofinar Que dentro de un minuto Lo haré ¿Vale? Dentro de un minuto Veáis como cofino el pollo Voy a prepararme para cofinar Bueno chavales Ahora estoy haciendo la salsa de cacahuete Acerca de tesoro Mirad Una salsa de cacahuete Para Para el Para el miso Que voy a cofinar después Si esto reposa Después cinco minutos Mientras yo cocinaré Todo eso Mirad Todo lo que lleva este pollo Bueno Para un poco tesoro Y que le enseñe lo que he cortado Mirad Esto es lo que he cortado Cuatro dientes de ajo Una cebolla Medio pimiento Medio pepino Dos mulos Dos pechugas de pollo Para dos personas Un bote de habichuelas Normal Esto voy a hacer Esto porque yo lo voy a probar Y ahora Tienes que coger Un paquete de arroz blanco O arroz De pescado Que lo tengo aquí en la nevera No sé si lo voy a usar Mirad Una bolsa de esta Se le puede meter Pero yo Me parece que hoy voy a hacer este El blanco Esto es para guardarlo O este Dos vasos de arroz De este Blanco Y hay que hervirlo 20 minutos Creo ¿No? De solo Diez minutos Cuando empieza a hervir el agua Diez minutos Perdón Me he equivocado Diez minutos Cuando empieza a hervir el agua Y esto se mezcla Luego todo Y el guiso estará De chupete ¡Oh! 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 Bueno Esto ya está Ya Esto ya está Lo voy a parar ¿Veis? La salsa de cacahuete Esto es la salsa de cacahuete Rica, rica Huele muy Que alimenta ¿Lo veis? No pasa nada Había un poco Pero no pasa nada Esto se puede mover así un poco Ahora en frío Y aquí mirad Aquí lo aparto Todo Y el repose Cinco minutos Y ahora Ya voy a empezar A cofinar ¿Vais a ver? A cofinar Una sartén Que hay una sartén de estas Para cofinar ¿Eh? Necesito ahora Para el arroz Voy a ver Para que vean los chicos El arroz Aquí Muy bien Aquí En una cazuela de estas ¿Veis? Abrimos el arroz Lo subimos Lo abrimos Agua de botella Tengo agua aquí Muy bien ¿Verdad? Si me olvidaba el agua Un poquito de agua Media cazuela De agua Sin cortar su pelo Yo como del grifo No me fío Pues pongo agua de botella Natural Para hervir Un poquito más de media cazuela Ya está ¿Eh? Y ahora se abre el arroz Se coge Pues Yo que sé Esto más o menos Esto más o menos Dos No Esto no Esto Un vaso de arroz Mirad Un vaso de arroz ¿Veis? Un vasito hasta arriba ¿Lo veis? Vaso Vaso A la cazuela Cerca de tesoro Lo vean ellos A la olla ¿Lo veis? Al agua Uno Y dos Dos vasos de arroz Para dos Para cuatro personas Esto es para cuatro personas Yo calculo para dos Pero no es para cuatro personas Porque luego la cazuela Cuando se cocina Es el de más grande Y yo no me lo voy a comer todo Son cuatro personas Lo que yo hago Con esto Hay suficiente para cuatro personas Comen cuatro personas Y ahora pues Voy a cortar un minuto Coceré el arroz Y cuando lo cuesta Volveremos a ver Para empezar a cocinar Gracias chavales Un abrazo muy fuerte Buenas chavales De nuevo Ahora aquí estoy cocinando el arroz Y el fuego está ahí Ponlo aquí que vean los chavales Como cocina el arroz Mira Aquí estoy cocinando el arroz Primo pilolo Esto lo hago Para dedicaros el vídeo Al grupo No sé si me saldrá bien Pero bueno Yo te enseñaré el guiso Lo pondré en el grupo Y lo haré Mirad El arroz Aún no ha empezado a hervir el agua Son Diez minutos Después que yo voy a empezar a hervir Todo que dejarlo Diez minutos Porque luego La cocción La cocción del arroz Se quita el agua Y luego va junto con esto Con el líquido del pollo También lo calienta un poco O sea que Son diez minutos Más o menos Cuando yo voy a hervir el agua Le pego dos meleos Porque así No se me pega Pero bueno Mirad que Ah por un momento Y aquí Y aquí Tengo para cocinar el pollo Después del arroz Mirad Mirad El fuego Que fuego le ha armado a mi mujer Ven aquí que ven Los chavales de fuego Como el chico La chimenea La chimenea Y aquí Está la chimenea Ya Pero yo lo he entendido Yo Joder Como si Que arde esto ¿No? Y como no Por favor Esto que no falte Primo Esto que no falte Esto que no falte Que no falte La cerveza El vino La cerveza De las mujeres Que no falte Esto que no falte Salud Sanmiguel Oh que buena Esto Esto es mi vida Esto es mi vida Esto es para arriba ¿Ven? ¿Ven? Ahora Voy a hacer una pausa En cinco minutos Y después volveré Para que veáis Como he cogido todo El tirón ya Y En diez minutos A la mesa Enfanto De la mesa